En una operación conjunta, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desmantelado en Málaga una organización criminal especializada en la comisión de robos en cajeros automáticos mediante explosiones. La operación, que se ha desarrollado entre las provincias de Málaga y Madrid, ha permitido hasta el momento la detención en Málaga de cinco hombres, de nacionalidad española y con edades comprendidas entre los 26 y 33 años. Como presuntos responsables de los delitos de robo con fuerza, integración en grupo criminal organizado, estragos, tenencia ilícita de armas, depósito de municiones y explosivos, tráfico de drogas y robo-hurto de uso de vehículos. Las pesquisas han permitido el esclarecimiento de 12 robos con fuerza en cajeros expendedores de las provincias de Málaga, donde fueron siete, en Granada cuatro y en Madrid uno. En el transcurso del operativo se han practicado ocho registros en viviendas y trasteros, cinco en Málaga y tres en Valdemoro, Madrid, donde los agentes han incautado, entre otros efectos, de dos armas de fuego, casi un centenar de cartuchos de distintos calibres, en torno a 1.200 gramos de pólvora, 188 artefactos pirotécnicos, una pistola eléctrica, un inhibidor de frecuencia, cinco bombonas de oxígeno, putano y acetileno. Se han intervenido un inhibidor de frecuencias, tres extractores de cerraduras y se han aprendido 130 kilos de hachís, 62 gramos de cocaína y cuatro balanzas de precisión. Además, en uno de los trasteros se ha recuperado una motocicleta sustraída y se ha intervenido otra de gran cilindrada. Las investigaciones han sido dirigidas y tuteladas por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de los de Málaga.